¡No, siéntate así! ¡Una, dos y tres, arriba! No, otra vez. ¡Una, dos y tres, arriba! ¡Se me van a despertar, pues! ¡Una, dos y tres, arriba! Eso, amigado. A mí se me habían dicho que aquí eran muy energéticos y muy buen público, y parece que sí, lo están demostrando. ¿Estamos listos? Bueno, hermano, arranca Camándula, le responde Juan José y Ale Mejía. ¡Le da la familia, Ale! ¿Me dan la segundita, Pau? ¡Cállame, Pau! ¡Háganle, Pau! ¡Listo! ¡Revancha! ¡Háganle! ¡Vamos! ¡El mercado está de fiesta! ¡Por eso levanta el sombrero! ¡Y ligamos todos juntos! ¡Probe! ¡Probe, compañeros! La verdad es un honor El estar aquí parado Voy a probar con el niño más bonito de Envigado Precisamente por eso Bienvenido a este lugar Que hace veinticinco años Comencé a llamar hogar Hace veinticinco años Que el acá hizo presencia O a José es más bonito Yo tengo la inteligencia Poco importa lo bonito O mi aspecto corporal El jurado está juzgando Es la parte intelectual Es la parte intelectual Me parece muy bien hecho Un aplauso para los feos También tenemos derecho Empiecé a pelearme, Henry Que hoy no vine de paseo O está muy acomplejado Porque lo hicieron tan feo Este es un rey nacional Y ya conoció la cumbre Es que puede robar mal Y lo pasan por costumbre Ya es que acomplejado Dice que soy un rey nacional Como si fuera un pecado O algún crimen mortal Yo no soy acomplejado Voy a responderte a vos Por la sencilla razón También soy creación de Dios Me tira para un lado Como un potrán curioso Ya lo tengo caminando Porque lo puse nervioso Hágame el favor, Juanjo Venga así a la pasarela Que delante de la gente Le voy a dar una vela Usted camine tranquilo Porque esta le va mal Yo me le acerco a la gente Cuando pase a la final Ay, qué bonito suena eso Bueno